¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Mirá. Es raro. Es raro. Esto es distinto. Mirá. Mirá, mirá. No, pero aquel se recontra iluminó, no estaba así. A ver. No, no, no puedo creer, este de acá es mortal. Este de acá. Tomá, pa. Tomá. Gracias. Ahí tenemos, el agua abajo se ve clarito, el agua y arriba del cielo, no hay reflejo, nada. No. Mirá, mirá, se re iluminó el otro, de vuelta. ¿Te querés entrar acá? El otro, el otro, el otro. Se re iluminó otra vez. Yo quiero ver este, que se vaya a la mierda o no. No, no, no lo puedo creer. Este está más cerca, el otro está re lejos. A ver, a ver si lo puedo seguir así. A ver, ahí se me corta. Me piste muy arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no. Mirá, leo, leo, pará, se re iluminó este. A ver, a ver, tío, a ver, que yo lo veo. Mirá, boludo. A ver, no. A ver, a ver, no veo, tío, no veo. No, mirá, se re iluminó. Mirá, mirá como son, mirá como son. Vení de la cámara, de la cámara que se ve re cerca. Mirá, mirá, sale. Mirá, mirá, mirá los dos platos voladores. ¿Lo ve? Uno arriba, otro abajo, mirá. Mirá, ve. ¡Guau! Está filmando el tío aquello. ¿Ve la luz aquella? Sí, la son, tío. Sí, la son, tío. Sí, uno está en el agua y el otro está en el aire. ¿Lo ves? ¿Lo ves acá? Ahí se ve clarito. ¿Lo ves? Lo más, lo más. Sí, pero más cerca. Más cerca, más cerca. Ahí está, ahí está el mango. Ahí está, no, ahí está perfecto. Pero ahí se declara bien que el agua y el cielo, ¿eh? Mirá, mirá, otra vez. Mirá, se re iluminó. ¿Pero aquel está solo ahí o no? No, no, que va a estar solo. Guarda, 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 guarda. Listo. Ahí, ahí. No puedo ver. Ya, ya lo estáis viendo ahí. Un poco más cerca. Ahí está. ¡Correte, Bruno! ¡Correte, Bruno! En la cámara se ve más cerca. Se oscurece cuando... Se ve más lejos. Pero, Bruno. ¿Querés que te diga una cosa? No sé si aquel no es uno solo que está arriba y el reflejo en el agua, hacia el reflejo. Mirá, ¿lo ves? No se puede tomar uno. Mirá. No, pero eso es terrible, Bruno. No hay un anudo de un barco aparte, mirá. No, no, no. ¿Vos decís que...? Eso publicalo en internet, Leo. Vos decís que está... Para mí el reflejo en el agua. El que está arriba es uno y el reflejo está en el agua. No, no. Ahí sí. No, no, pero es tremendo. Pasó algo en el medio, Gaby. Sí, lo vi, lo vi, una luz. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo da vuelta. Tremendo. Tres son. Mirá, tres. ¿El otro está, Gaby, allá todavía? Sí, sí, sí. Mirá, son tres. Son tres. Son tres. ¡No! ¡No! Ahí se ve bien, ¿ves? Porque se define... ¡No! ¡Tremendo! Mirá lo que es eso, boludo. Pero eso parece un... Pero de acá, Gaby, parece un barco el que no sabe. Parece un velero, mirá. Claro, no. Sí, pero ¿qué luz da? No, pero acá... Encima... ¡Esta! Pero aparte da vuelta, mirá. Es como un tubo, boludo. Es como un tubo. Sí, pero... ¿Lo ves que es como un tubo que va con la luz para arriba? Ay, pero... No, no, nunca vi una cosa así. Tiene que haber algo cerca, Gaby. Tiene que haber... Va a aparecer una luz. Mirá, mirá, mirá. 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 Acá tiene que aparecer algo en el medio. Algo tiene que andar cerca de estos dos o algo. ¿Pero no se puede más cerca? ¿Cuánto llevamos? Nueve minutos. No. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Sí puedo más cerca, pero se oscurece. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Ahí se ve, porque tiene luz. No, pero ahí... Ahí, ¿ves? Yo voy a llamar a toda la gente. Sí. Ahí, aparezco yo. Pará. Allá, a que aparezca mi cara para que se vea que es normal eso. Pará. Mirá, ahora hay dos, ahora hay dos, mirá. Sí, me quedas ahí. Ahí, ahí. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. A ver. A mí, a mí. He firmado, a mí. Me puedes firmar, tío. Tío, ¿sabés, ha listo, bludo? La puta madre, boludo Algo tiene que pasar Baby, mirá Pero pasó algo por el medio Mirá, ahora vas a ver Ponelo un poco más cerca ¿Lo ve que pareciera que fuera un tubo que se va levantando? Mirá Mirá, ponelo un poco más cerca Que quiero ver un algo Quiero ver, mamá Y mirá Puge, recién entré En el medio apareció otro Ahí se fue, mirá Se fue el de arriba No, no, apagó la luz, mirá Se mueven, se mueven Sí, se está dando vuelta Está girando Y en el medio apareció uno recién Y empezó a dar vuelta Y mirá aquel de allá No, aquel de allá está igual Para mí son iguales ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué?